Música Amigos que ya han llegado, entre veros detonadas Señal que ya va a empezar la fiesta en marca borrada Música Los chacos se han de sentir, hermanados con el grito De un criollo al amanecer en las barrancas del río Música La copia en el corazón será una filosa espina Y a ti les voy a cantar al llegar la despedida Tocámelo el re mayor, antes que me quede solo Hermano si ya te vas, no me abraces porque lloro Música Que se venga la segunda ¡Viene! 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 El pago sabe de amor, me repite la conciencia Padre nuestro soñador, santuario de mi querencia Música Del chaco salteño soy, y en las huellas del camino Que al coche y al garro valse vestirá el canto mío ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! Yo me tengo que quedar, verá que tristeza siento Amigo, si ya se va pa'l año venga de nuevo ¡Tocámelo el re mayor! Música